Esta temporada también es temporada de zombies, ¿a ti te gustan? Hoy en día los zombies ocupan el primer lugar en cuanto monstruos o criaturas de terror más populares, quitándole el puesto a los vampiros. Estamos siendo atacados por ellos, los vemos en todos los medios, televisión, radio, revistas y hasta en videojuegos. No hay forma de que nos mantengamos ajenos a ellos, pareciera que estamos infectados por este ataque zombie. Existe el zombie histórico y el zombie moderno. El histórico hace referencia a aquellos casos documentados en Haití, donde a través del uso de drogas se puede controlar la voluntad de otros individuos. Estos llegan a tal nivel de inconsciencia que realmente parecieran muertos vivientes, pero la realidad es que solo estaban sometidos. Los zombies modernos, según se refieren, vienen de 1968, en la película de George Romero. La noche de los muertos vivientes. Actualmente considerada de culto, en la que se fijan las características del nuevo zombie, tal y como lo conocemos ahora. No obedecen a nadie como los zombies de Haití, solo siguen a su impulso de querer comer. Amigos de Plano Informativo, ¿le tienen miedo a los zombies? ¿Será que temen terminar como ellos? Yo soy Michela Yadi y recuerden visitar www.planoinformativo.com, navegar por nuestras diferentes redes sociales y por supuesto suscribirse a este, nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!